A tu yunica que yo El saludo es para la familia Mendoza De Santa Cruz y Pucane En especial para mi canalito Bernardo Mendoza Guerra Vicaria en Santa María, California Y eso También saludamos Para mi canalito Caibito Martínez Guerra Vicaria en Lintel, Washington Allá para todos los compas De Santa Cruz y Pucane Guerrero A tu yunica que yo A su yunica que yo Y a turismo Les mandamos sus bonitos saludos para el Copa Morelos y su chilena Mixtecas de Río Alombrados, Oaxaca. Gracias por ver el video.